Pues mi personaje se llama Vanessa, todas son bien diferentes. Vanessa es una persona que parece que en momentos todo lo malo le pasa y cada vez que se reúnen en esa casa de playa estas amigas que están juntas desde que nadaban y competían en el colegio, pues algo nuevo le ha sucedido a Vanessa. Vanessa a veces puede llegar lesionada, a veces está arrancada, no tiene chavos. Los hijos tienen una hija y un varón que se las traen también. Y entonces ella, aunque las pasa, las pasa negras a veces, no es una persona que viva lamentándose, sino que tiene un gran sentido del humor. Y entonces yo creo que se complementan estas amigas, bien distintas todas, pues que se conocen, se enchisman, se pelean, pero que también se aman profundamente y ese amor puede superar cualquier contratiempo, cualquier malestar que se dé porque se dan como es en la vida normal, ¿no? Que uno a veces pues tiene diferencias con los familiares o pues las amistades, pero las que son verdaderas pueden sobrellevar todas esas cosas. Bueno, cuando nosotras tenemos muchos trabajos distintos, uno desarrolla como distintos compartimientos, ¿no? Por la práctica, porque nosotros estamos haciendo esto desde muy, muy jóvenes, desde que estamos estudiando en la universidad, en mi caso, en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces uno cuando empezaba, uno tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Y uno aceptaba lo bueno, lo regular y cosas muy malas también, pero no, porque uno quería aprender. Y uno aprende todas esas cosas. Y entonces uno podía a veces estar haciendo cuatro obras a la vez. Y no sé, yo no tengo otra manera de explicarlo que no sean como compartimientos, como un switch que se apaga y uno aprende en otra cosa. Así que, y eso sucede también cuando uno tiene asuntos familiares, que los tenemos como lo tiene cualquier ser humano. Entonces uno tiene que sacar este tiempo para estos ensayos que requieren nuestra concentración y nuestro enfoque. Y no podemos estar haciendo esas otras cosas. Así que yo creo que es práctica y uno aprende a memorizar el libreto que es y a no mezclarlo, porque entonces sería un desastre. Los esperamos a partir del 25 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce, sin los maridos. Venga, porque de verdad que se van a reír. Y nos hace falta reírnos para coger fuerza. Ella viene con una sorpresa y sí cuento la sorpresa.